Hola a todos. Estamos transmitiendo desde la preparatoria Fireball. Hoy me acompañan los estudiantes de la Fireball y Lin-One High School y están aquí para traerles la última información de nuestro distrito. Gracias, Dr. Crossway. La Asociación de Mesas Directivas de California otorgaba a nuestro distrito el premio Campana de Oro por nuestra programada de planificación guiada que reúne a nuestros maestros del mismo nivel de grado para colaborar, establecer redes y compartir planes de lecciones que fortalezcan el plan de estudios del distrito. La planificación guiada ha mejorado nuestro plan de estudios en el salón y las prácticas de enseñanza, y todos debemos sentirnos orgullosos del programa y de este honor. Felicitaciones a todos los maestros que trabajaron arduamente y que ayudaron a hacer esto posible. Recientemente tuvimos un evento para celebrar las nuevas instalaciones en la Escuela Pathway, que incluye nuestros nuevos salones y una cancha de baloncesto. Nuestro programa de estudios independientes en Pathway es una herramienta valiosa para nuestro distrito que permite a nuestros estudiantes prosperar a pesar de los desafíos que se les presentan. Los estudiantes y el personal de esa escuela se merecen las nuevas instalaciones, que ahora proporcionarán espacio y apoyo adicionales. Me enorgullece anunciar que nuestro proyecto de teatro Bridge ampliará su programa de teatro para incluir a los estudiantes de la Escuela Preparatoria Fireball a través de una clase maestra. El programa se ofreció previamente a los estudiantes de cuarto a octavo grado y ahora permitirá que nuestros estudiantes de preparatoria crezcan y sigan su pasión por el teatro. El mes pasado, el reportero del canal de televisión ABC7, George Penachio, regresó a su ciudad natal de Linwood para un segmento especial de In the Neighborhood. Nuestros porristas de las preparatorias de Fireball y Linwood ayudaron a celebrar la rica historia y cultura que experimentamos aquí todos los días. Continuemos haciendo de nuestro distrito y nuestra ciudad un lugar especial para permanecer. Disfruten de su descanso, de acción y gracias.